¡Ay! ¡Pásalo! ¡Con fami! ¡Ay! Siempre he de adorarte tiernamente Eres el milagro de este amor Si tu amor llegó a mi vida Para hacer feliz mis días El mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida Para hacer feliz mis días El mundo que he formado para ti Sin tu amor la vida está perdida No hay consuelo en mi desventura Buscaré tu amor Y en el corazón vivirá encendida la ilusión Buscaré tu amor Y en el corazón vivirá encendida la ilusión Hoy ¡Ay! ¡Ay! ¡Síguelo! ¡Así! ¡Muévete mi vida! No podré alejarte de mi mente Te llevo prendido al corazón Si tu amor llegó a mi vida Para hacer feliz mis días El mundo que he formado para ti Si tu amor llegó a mi vida Si tu amor llegó a mi vida Para hacer feliz mis días El mundo que he formado para ti Sin tu amor llegó a mi vida Sin tu amor la vida está perdida No hay consuelo en mi desventura Buscaré tu amor Y en el corazón vivirá encendida la ilusión Buscaré tu amor Buscaré tu amor Y en el corazón vivirá encendida la ilusión